¿Qué es el acoso sexual? Nuestra ciudad no hace la diferencia, ¿no? Decirte que es muy importante que también dentro de las instalaciones aquí de nuestro ayuntamiento, pues veamos por las personas. He tenido acercamientos con las personas, con las mujeres que están a cargo de los sindicatos. Vamos a decirte que este protocolo, acabo de hacer una iniciativa que se votó a favor. Te voy a dar el título totalmente completo para que tengan el dato. Fue una iniciativa de ordenamiento que turnó a comisiones el protocolo de prevención, atención, sanción y erradicación del hostigamiento y acoso sexual, laboral y violencia de género del Ayuntamiento de Zapotlán, El Grande. Decirte que ya hay dos reglamentos aquí que atienden ciertas cosas, pero no había un protocolo, ¿no? Y me pareció muy importante agregarlo. Decirte que es un proyecto que tenemos aquí en Jalisco. La diputada Claudia Murguía, sabes que pelea muchísimo por los derechos de las mujeres. Y todas las regidoras del Partido Acción Nacional nos propusimos a presentar esta interesante propuesta y, por supuesto, en este mes de marzo. ¿Por qué? Porque sabes que acabamos de conmemorar el Día Internacional de la Mujería. Comentarles que platiqué con la síndica Magaly Casillas. Tengo una excelente relación con ella. Estamos integrando, integramos algunas de las comisiones como la Comisión de Reglamentos. Entonces se fue a esta comisión también. Y ella también trae una propuesta interesante para agregarle. Invitamos, de hecho, pues a los líderes de los sindicatos, porque aunque es para proteger a la mujer, pues decirles que no nos estamos olvidando de los hombres, ¿no? Que también hay hombres que también sufren acoso, que también sufren maltrato. Y me decían hace poco, oye, es que ya todo es sobre la mujer. Y tienen toda la razón. También hay que protegerlos, también hay que cuidarlos. Y también hay que ver los pasos que se tienen que seguir con un asunto tan importante como este. Otra iniciativa también muy interesante que presenté muy al inicio de que comencé aquí mis labores, pues fue la actualización del Reglamento de Medio Ambiente. Te comento que soy presidenta de esta Comisión de Limpia, Áreas Verdes, Medio Ambiente y Ecología. Me parece que es un reglamento que no se había actualizado en ya algunos años. Y pues de eso se trata, de estar aquí y de avanzar, ¿no? He tenido mucha comunicación con el fiscal ambiental, Javier Medina, también con Isi Santana, directora de Ecología. Y créeme que hemos estado trabajando muy bien en conjunto, hemos avanzado ya en el reglamento. Y te comento que también estamos retomando una iniciativa muy interesante sobre hacer un observatorio sobre el medio ambiente, ¿no? Comenzamos ya, se acaba de aprobar apenas hace unos días, sin embargo ya estamos teniendo reuniones. Y te comento que también queremos invitar a especialistas del Centro Universitario del Sur, porque no hay observatorios en ninguno. Me parece que vamos a ser de los primeros municipios que tengan un observatorio de medio ambiente, porque no podemos hacer todo, ¿no? No podemos acaparar todo el gobierno, sino que necesitamos de toda la gente que vive aquí en Zapotrán el Grande, que nos aporte ideas. Y tenemos también un pendiente, queremos acercarnos al gobierno de Gómez Farías. ¿Por qué? Porque si nos incluimos las dos ciudades, pues podemos bajar recursos. Sabemos que la cuenca de Zapotrán está pasando por momentos bastante graves y me parece que podemos hacer muchas cosas. Entonces estamos trabajando arduamente. Ayer tuve de hecho tres sesiones y lo hago con muchísimo gusto. Somos servidores públicos y para eso estamos aquí, ¿no? Para apoyar y sacar adelante todas estas iniciativas tan interesantes. ¡Gracias!